Llegó el verano y como siempre, nosotros te presentamos las mejores aplicaciones para que lo disfrutes al máximo. Sin más preámbulos, revisémoslas entonces. En primer lugar, te presentamos una aplicación nacional lanzada por la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, llamada Verano Saludable, que nos ayudará a detectar qué playas están en buen estado y qué playas no. Solo debes ingresar el nombre de la playa a la que planeas ir y ahí aparecerá la banderita que corresponde, la roja si es una playa no saludable y la azul si está en un óptimo estado para que la vayas a visitar. De hecho, de las 96 playas evaluadas en Lima, solo el 33% han sido catalogadas como saludables, así que atención con esta app. Pero además de temas de salubridad, otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta durante el verano es, por supuesto, el cuidado de nuestra piel. Bueno pues, aquí te presentamos dos aplicaciones para que tengas un bronceado saludable. En primer lugar, tenemos Solarize, una app que nos presenta ciertos pasos a seguir. Primero, debemos elegir qué tipo de piel tenemos según las características que la app nos presenta para cada pigmentación. Según eso, nos dirá qué grado de protección solar debemos aplicarnos, algunas recomendaciones específicas y finalmente, nos da la opción de cronometrar el tiempo que estamos en exposición al sol, para avisarnos cuándo ya sea suficiente. No hay bronceado más responsable. Y la otra aplicación que te presentamos para el cuidado de nuestra piel se llama Photoskin. En la sección Mi Piel, por ejemplo, podremos someternos a tres tipos de test distintos. En la sección Mi Control, podremos llevar un registro de la evolución de nuestros lunares en las distintas partes de nuestro cuerpo para ver qué tan inofensivos son. ¿Y cómo? Pues solo debemos tomarle una foto a la zona de la piel que queremos analizar y listo. La aplicación lo hará por nosotros. ¡Ojo! Este es un método de descarte, pero obviamente debemos visitar luego a nuestro dermatólogo para tener un diagnóstico más preciso. Ahora, si todavía no te sientes cómodo con esos rollitos de más como para exhibirlos en la playa, aquí tienes la aplicación La Dieta del Verano, con la cual podrás obtener el régimen alimenticio que necesitas para estar fit en poco tiempo. Podrás ver una dieta de cuatro semanas. Ingresa a la semana que te corresponda y verás sugerencias para tu desayuno, almuerzo y cena. Ah, y si entras a cada platillo, también podrás ver qué ingredientes necesitas y cómo puedes prepararlo. Prepárate para robarte todas las miradas de la playa. Otra aplicación que te podría ayudar con este fin es Fit Macro, una app que te permitirá crear tu perfil, buscar recetas personalizadas, poner tu peso diario, ver tu informe del día y, lo más importante, registrar el número de calorías diarias para que esta app las pueda contar y nos pueda decir en qué momento llegamos a nuestro top para parar de consumirlas. ¡Totalmente enfocados! Y por último, para quienes viajen este verano, Skyscanner es la app ideal, ya que tiene dos versiones. Una en la que podemos ingresar el destino al que queremos viajar y nos lanza todas las opciones de pasajes para que podamos elegir el más barato. Y la otra versión que trabaja bajo la misma mecánica, pero es para encontrar hoteles, solo ingresando el destino y las fechas de tu viaje. ¡Altamente recomendada! Estas son nuestras principales recomendaciones para que le saques el jugo al verano. Así que no te quedes y bájatelas ya.